Cabalgando la tarde bajo el sol de un sentimiento Sonrojada va la niña en los brazos de un te quiero Cantan alegre las horas bajo el ala de un sombrero Cantan alegre las horas bajo el ala de un sombrero Mira como canta la tarde a reboles, mira como baila la brisa al pasar Mira como juega la luna en el cielo, mira como siembran amor de verdad ¡Vivan los enamorados!